Un gesto que salva vidas. Y es que ser donante no pasa de moda. Dona Sangre Salva Tres Vidas es la campaña que se está llevando a cabo para difundir este acto solidario que está impulsado por la Asociación Sociocultural de Policías Locales de Alicante, con el objetivo de fomentar la donación de sangre no solo a sus miembros, sino también a la ciudadanía. Pues llevamos ya tres o cuatro años que estamos llevando este proyecto a cabo, lo hacemos dos veces al año y está con buenos resultados, está para todo el público, para compañeros y para todo aquel que quiera acercarse a hacer una donación. Tenemos varios compañeros que ya han donado y ahora mismo hay cola de espera y están donando. Sí, positivo, estamos ahí. Las donaciones de sangre se pueden realizar a partir de los 18 años, siempre y cuando se superen los 50 kilos de peso. Se ha de portar la documentación en mano y rellenar un formulario. Se pasará un reconocimiento y se informará al médico si se está tomando algún tipo de medicación que puede invalidar la donación. Si todo está correcto, se procede a la extracción. Casi medio litro de sangre, unos 470 mililitros. Este procedimiento bien lo conocen aquellas personas que suelen ser donantes habituales. Sí, siempre que puedo, sí, que no cuesta nada, que se hace un gran bien donando sangre y que la gente a lo mejor tiene miedo a querer, pero que no cuesta nada donar la sangre. No, no, yo soy donante desde hace bastantes años y o bien vamos al hospital, o bien cuando lo hacían en el teatro principal, o cuando vienen por aquí por el barrio, siempre que podemos venimos. Intentar ayudar a los demás, que nos ayudamos nosotros mismos. Si hacemos todo eso, pues cuando nos toque a nosotros tener un accidente o necesitar una transfusión, pues si todos lo hacemos, todos tendremos luego una solución. Hasta las 9 de la noche esta unidad móvil permanecía a las puertas de la Jefatura de la Policía Local en Alicante. Esta era la octava edición de maratón de donación de sangre que organizaba ASPLA, que comenzó en 2015, consiguiendo hasta entonces 303 donaciones, más de 30 donantes nuevos y varias donaciones de médula. La Asociación Sociocultural de Policías Locales, además, realiza otro tipo de actividades solidarias como recogida de material escolar, alimentos, juguetes o carreras, siempre con el fin de ayudar y de hacer la vida más fácil a los que lo necesitan. Gracias.